El único culpable de toda la corrupción existente en nuestro país ahora es Danilo Medina Sánchez. Yo quiero hablar de mí. ¿Por qué me sacaron dos veces del país? ¿Por qué me mandaron para Taiwán tres años y dos meses? Allá se encontró usted con el presidente Fernández en Taiwán. ¿Y qué me dijo él? ¿Qué tú haces aquí, Percy? Y yo le contesté. Pero, presidente, usted firmó el decreto que me mandó para acá. Hablando de enfrentamientos entre el Ministerio Público y el aparato militar, donde muchos dicen que hay un plan para desarticular, desmantelar el alto mando militar. Tengo frente a mí a un lobo solitario de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, el general Percival. Y con él vamos a hablar de ese tema y otras cositas de las cuales él ha sido protagonista en la historia político-militar de nuestro país. Así que acompáñanos en este viaje, en este Impolíticamente Correcto Especial. General, se está diciendo que existe un plan para desarticular el alto mando militar. Se está diciendo que lo que están haciendo Jenny Bernice y Wilson Camacho frente a los militares es una total imprudencia histórica. Usted que conoce perfectamente el alto mando militar corrompido que existía ha sido deshuesado. O sea, ellos están haciendo su trabajo con pruebas, demostrándoles todo lo que hicieron. Se está diciendo que el alto mando militar corrompido que existía ha sido deshuesado. O sea, ellos están haciendo su trabajo con pruebas, demostrándoles todo lo que hicieron. ¿Cómo es posible que aquí se robara 732 millones de pesos? Usted se está refiriendo al presupuesto que tenía asignado el Cuerpo Especializado de la Seguridad del Presidente para el ámbito de inteligencia. ¿Inteligencia? ¿Usted le llama inteligencia? No, no, yo no. Eso dicen ellos, que era para labores de inteligencia. Imagínate tú cuántos libros estoy yo ahí, en esa inteligencia, si existía. Yo lo que digo es que se corrompieron de una forma tal, apañado por el Presidente de la República. El único culpable de toda la corrupción existente en nuestro país ahora es Danilo Medina Sánchez. Pero, ¿dónde usted deja a Leonel en esa ecuación? No, ¿dónde lo dejan los otros? Porque debería estar metido en el voto también. Pero, lógicamente, hay un pacto entre Abinader y Leonel. No, yo no estoy hablando de que Leonel sea uno corrupto. Yo lo digo porque cuando hablan de Danilo, yo quiero que el que me habla de Danilo me establezca cuál ha sido el rol de Leonel en eso, bueno o malo. Bueno, yo te puedo decir que fue el que comenzó con todo esto. La democracia nuestra, de estos izquierdistas tránsfugas, que se vendieron como izquierdistas, que se le dieron a Max y a Lenin, a esas basuras. Debíamos entender nosotros que ellos no han hecho el trabajo que se vendieron. ¿Qué decían ellos del profesor Juan Bush? Ese insignia patriota, ¿eh? Muy totalmente diferente. Ellos decían que ni mató ni robó. ¿Y en qué han ido ellos? Bueno, ellos se dice que robaron. Ahora, yo no sé si mataron. ¿Tú crees que no mataron? Se mataron de dos formas. De dos formas. Cuando yo cojo un fusil o una pistola y mato con mi dedo a una persona. Pero se mata cuando tú te vas a esos hospitales y tú no encuentras heriguilla. Tú entras a un hospital y en emergencia comienza a oler el olor a la sangre de las gentes pobres que no tienen con qué pagar y con qué curarse. Todo ese dinero se lo llevaron entre los dientes ellos. Pero en términos prácticos, la funcionalidad y el poder del alto mando no queda cuestionado de manera inevitable después del ataque que ha sufrido de parte del Ministerio Público. Lógicamente, la moral de soldados, el espíritu de combate está decaído porque los altos jefes militares que yo digo que alcanzaron posición sin tener la capacidad y ningún mérito. Oye bien, algunos secretarios de Estado, cuando lo den, llegaron a secretarios de Estado sin tener Estado Mayor. Deténgase ahí. ¿Era ser lisonjero de un presidente la única vía de ascenso en el aparato militar dominicano? No, es que los presidentes querían eso. Querían oficiales que no pensaran, que no fueran independientes, que su cerebro no fuera adelante. Por eso es que yo te admiro a ti, porque tú tienes una coordinación de las palabras y de la entrevista que nadie la tiene. De todos los jóvenes que están hoy en día en el medio ambiente de la comunicación, tú eres brillante porque tú articulas gestos de pensamiento que van más allá de una entrevista. Entonces, tú debes entender que los presidentes lo que quieren es estúpido. Mientras más bruto, mucho mejor en la guardia. Pero, ¿cómo, digamos, eso que usted plantea, a mente que usted fuese un elemento quizás lobo solitario? Pero yo pienso que ese planteamiento que usted acaba de hacer, otros al más alto nivel en las Fuerzas Armadas eran conscientes de eso. Lógico, lógico. Pero tienen que quedarse callados. Porque tienen obediencia al poder legalmente constituido. Y los militares no podemos deliberar. No quedamos callados. En el caso particular, yo quiero hablar de mí. ¿Por qué me sacaron dos veces del país? ¿Por qué me mandaron para Taiwán tres años y dos meses? Allá se encontró usted con el presidente Fernández en Taiwán. ¿Y qué me dijo él? ¿Qué tú haces aquí, Percival? Y yo le contesté. Pero, presidente, usted firmó el decreto que me mandó para acá. Eso fue así. Y estaba ahí un siniestro individuo, Claudio de los Santos, alante de él, que yo se lo dije, que estaba allá, en Taiwán. Y después, cuando regresé, duré cinco meses. Y de una vez, inmediatamente me mandaron para Corea del Sur. Caramba. ¿Qué aprendió usted de Corea del Sur, Taiwán, que quizás República Dominicana deba emular? Mira, primeramente decirte que yo no perdí mi tiempo. Aprendí la cultura china y también aprendí de los súper coreanos, que tienen automatizado todo en primera gama en internet y todo eso. Es un país súper desarrollado, con las dos potencias y la espalda cubriéndole Rusia a Corea en gran parte. Entonces, yo te quiero decir que en ese tiempo yo me dediqué a estudiar y a escribir libros. Los tres últimos libros de 21 que escribí, los escribí allá. Palestina, tierra, sufre fuego, en la lontananza y también garras y colmillos, que fue como se planeó el ataque del 11 de septiembre. Pero al mismo tiempo, me dediqué aquí, vine una vez en vacaciones y compré aproximadamente, llené dos maletas de libros de la librería. Hablando de países, países, digamos, hasta cierto punto fronterizos, porque tenemos que recordar la situación tensa que vive Taiwán con China, pero eso me recuerda una vez más a República Dominicana y Haití. Hay un elemento que ha sido ninguneado en este país, que es Clau Yosef. Y yo he dicho, señores, no podemos cometer el error de subestimar a este muchacho, porque me parece a mí que este muchacho ciertamente es muy inteligente. Entonces, Clau Yosef, ahora incluso me enteré que supuestamente iba a ser citado con el tema de Jovanel, que ya uno no sabe qué pensar de eso. Han citado a medio Haití con ese tema, pero Clau Yosef, Ariel Henry, Ariel Henry y este muchacho, Barbecue, que he visto que ha dejado las armas y ahora lo vemos con chacabanas y lapiceros y hablando de que hay que traer la paz a Haití. Yo creo que él quiere ser presidente. Dígame usted eso. Dígame de Barbecue y de Clau Yosef. Yo comienzo con Clau Yosef, un hombre inteligentísimo para mí. Y lo quieren subestimar. Entonces, quería llamar un nacionalismo para rasgarse en la bandera de Haití el nacionalismo. Pero es carente del apoyo del pueblo, porque estaba viscuido en tratos con el mismo gobierno de Jovanel Moïse, que estaba desfasado para su tiempo ya. Y de esto lleva a conllevar a cometer errores. Y para mí, tiene una relación íntima con la esposa de Jovanel Moïse. Sí, señor. Usted intuye eso. Sí, 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 indiscutiblemente. ¿Cómo es posible que se salvaran ella y los hijos en una operación de esa índole? ¿A quién le va? A un hombre de experiencia como yo me van a decir que se van a salvar, que le dispararon un brazo. Eso no, eso no está. Eso se revisa cuando se va, se limpia antes de irse. Cuando se dice limpiar, usted se refiere a... Y se verifica. Sí, que hay una frase, por cierto, ahora que usted menciona eso, que es pintar casas, que se refiere precisamente a los, digamos, sicarios irlandeses, que la frase para identificarlos, cuando tú vas a hacer un trato con ellos, cuando tú vas a contratar, la frase clave es, escuché que pintas casas. Pero ese pintar casas es una alevosía a que cuando ellos disponen con el arma y apuntan y disparan lo que el líquido escarlata que sale, chorrea la, digamos, las paredes y por eso el tema de, escuché que pintas casas. Ahora bien, volviendo a República Dominicana, Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, hay un cuadro ahí porque todo pinta a que en el caso de Danilo la situación se complica cada vez más. Pero políticamente, en particular, yo intuyo que lo inteligente hubiese sido dejar oxigenado a Danilo a un punto que permita dividir el voto de cara al partido de la liberación dominicana y el FUPO. Pero si Luis Abinader da carta blanca para sacar de la ecuación a Danilo, pues entonces deja un elemento que pudiese fortalecerse, que es Leonel Fernández. Si usted hubiese sido Luis Abinader, ¿qué hace en la actual situación? Políticamente hablando, como dice tu programa, yo quiero decirte que yo dejara a Danilo Medina vivo y actuando en política. Porque así le saco gran parte de los votos que tiene Leonel y se los paso al PLD para fracturar el voto. Ahora eso no va a ocurrir, porque el que le prepara el guión a Abinader es nada más y nada menos que Leonel Fernández. Lógicamente, también la cópula empresarial, que son los amos de los cuatro presidentes últimos que nosotros hemos tenido. Ellos son los que dirigen la política interna de nuestro país. El CONEP, la Asociación de Industrias, ellos son los que dirigen este país. Después todo lo otro que nosotros vimos. Eso no es verdad, que los políticos ya son reemplazados por los empresarios. Y si estamos de acuerdo en esto, te lo voy a decir con esta frase. El error de esos muchachos de la izquierda, de Juan Bosch, que no son de izquierda, que fingieron ser de izquierda, que se subieron en los cadáveres de Otto Morales, de Gerguet Carras, de Amin Abel Jabun, de todos esos muchachos que perdieron la vida aquí. Ellos son los que han utilizado esos cadáveres, se han subido encima de ellos. Ellos son verdaderos burgueses y empresarios, todos. Tuvo que ver Norge Botello en ese proceso de reconversión de Leonel y Danilo, porque recordemos que el maestro directo de Temístocles, de Leonel y Danilo, fue Norge Botello, no Juan Bosch. No me diga que nada más fue Norge Botello. ¿Y dónde tú dejas Eculide Gutiérrez, Félix? Ese tiene que ver también. Yo aclaro algo, porque don Norge ya no está en este mundo y no quiero decir algo que amerita una defensa cuando él no está, y sería algo mezquino. Estoy planteando de algo histórico que mucha gente no conoce. El maestro directo de ellos tres no fue Juan Bosch. No. Fue Norge Botello. No, no, no pongo Norge Botello. Norge Botello tenía limitaciones. Pero no lo digo del viraje, lo que es su maestro político. Yo te lo digo que lo conozco. Limitaciones, lo conocí. Limitaciones de capacidad intelectual y académica y ver más allá de la curva. Pero era un elemento políticamente pragmático. No, él era un tiratiro en la Revolución. Estamos hablando como tú quieres que yo hable, ¿no? Pero ese que yo te digo, Euclides Gutiérrez, tú puedes decir lo que quieras, pero ese se conoce, este país, la costumbre de este país, la historia de este país, de Cabo Arraue, con nombre. No podemos subestimarlo. ¿Debió el PLD darle la oportunidad de ser candidato presidencial a Euclides? No, es un sangrú, como le dicen. Y que me perdone, pero la gente lo ve así. No es un tipo carismático. No es un tipo que vende. Él no vende nada. General, hay un episodio histórico que se va a contar en este país. Creo que usted fue la única persona que se atrevió a hacer esto. No estoy hablando de algo laudatorio. No, estoy aprovechando que lo tengo frente a mí. Cuando usted hizo eso, yo lo critiqué. Yo abogué en aquel entonces por consecuencias. Pero ahora lo tengo frente a mí. Yo quiero que usted me diga, ¿cómo fue eso de que a usted se le ocurrió sobrevolar el Palacio Nacional en el año 2016? Sobre todo cuando usted, siendo militar, teniendo una formación intelectual, usted sabe perfectamente cuál es la repercusión de eso. Usted sabe que usted se expuso en ese momento a ser derribado y que ahí nadie podía reclamar nada porque eso era un espacio aéreo que le corresponde al Palacio Presidencial de un país. Usted se expuso alegremente a su vida y después de ahí nadie podía reclamar. Entonces, ¿cómo se dio eso y qué pasa inmediatamente después? Sí, mira, gracias por la pregunta. Hay mucha gente que quiere saber. Cuando yo planeé ese vuelo... ¿Hubo un plan? Fue un plan, eso. Yo soy un oficial graduado de... Estábamos allá en Taiwán. Yo planeé eso. Yo tuve inteligencia para buscar todos los puntos débiles que había. Hice un análisis foda. ¿Cómo nos permiten a nosotros? ¿Dónde estaban? ¿Qué hora estaban? ¿Qué hora entraban? ¿Qué hacían? Y puse una comunicación ahí en la calle a detrás del Palacio. Un individuo, yo con un Bluetooth, el radio del avión encendido, y sabía todo lo que estaba. Y tenía gente dentro de la Fuerza Aérea. Yo sabía... O sea, que usted no hizo esto solo. No, no, hombre, no. Usted tuvo cómplices. No, 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 no. Eso no se hace solo. No, no, no. No te puedo afirmar eso. Retiro la palabra cómplice, pero tuvo atláteres. Atláteres. Y tenía mis formaciones. Y tenía todo. Es más, yo tenía gente adentro, dentro del Palacio Nacional. Yo tenía gente que me estaban diciendo lo que estaba pasando ahí. Entonces, preparé todo esto. Y cuando hice el vuelo, todo fue... Por eso sorprendía a todo el mundo. Ahora, lo que yo quería oír de ti, a mayor, era que me preguntara, ¿por qué utilizó eso? Entonces, yo le voy a decir al pueblo dominicano que en ese entonces, 2016, tres días antes de las elecciones, aquí todo el mundo sabía lo que estaba pasando en la corrupción en este país. Todo el mundo sabía. Y nadie decía nada. Yo hice un llamado en la corrupción que después me he dado cuenta, hoy, 2021, que yo quedaba corto con todo lo que estaba pasando en este país. Porque no había tantas informaciones, pero yo sabía. Pero todos los políticos, inclusive Luis, se quedó callados. Nunca mencionó que había corrupción en este país. Lo que yo estoy diciendo es una antología. No, es la verdad. Y ese, cuando yo aterricé, un helicóptero se me acercó. Ya yo sabía que habían despegado, porque lo oí por la radio. Se me acercó y que yo cogiera para la base aérea. Yo apagué mi radio y no le hice caso. Y aterricé. En Herrera, después, ahí me dijeron que fuera. No me metieron preso. Porque yo como abogado sabía cuál era la penalidad que yo podía tener. Yo no infrigí y amenacé nada ni le causé daño a nadie. Cuatro veces. Volé por la parte norte, por la parte sur, por la parte este y oeste, tomando de base la universidad autónoma de Santo Domingo que pasaba ahí. Los radares no me cogieron. Los sorprendí. Porque yo soy un experto. ¿En qué? En los libros. Yo estudié la operación como los árabes, los israelitas atacaron a los árabes y los sorprendieron. La sorpresa es lo mejor que puede tener. Por eso usted vio a todos esos funcionarios, a Margarita y todo, que se volvieron locos. Ahora, hay una cosa que no se ha dicho aquí. Cogieron, no me cogieron preso a mí. Cogieron al chofer que yo tenía y lo hicieron preso. Y se lo llevaron para la Fuerza Aérea. A averiguar todo. ¿Ustedes saben qué? Lo envenenaron. Quince días después murió. Este problema del hígado. Eso no la... Nadie lo sabe. Jaime Girón se llamaba. Allá a veces murió. Yo fui al entierro y le enterré. ¿Cómo usted puede estar seguro y hacer esa acusación de que esa persona fue el chivo expiatorio que pagó por usted y por qué no el presidente? Pues, digamos, hacer que pague usted las consecuencias de esa osadía. ¿Sabe por qué? Porque ese muchacho estaba lleno de salud. Lleno de salud y de repente botaba la sangre por la nariz y por la boca. dígame que no. ¿Pero por qué no me metieron a mí? A mí era que me tenía que... Ese Cáceres que está ahora, que era el jefe de seguridad, se puso loco ahí en el Palacio Nacional y ahora mire cómo está. Era a mí que me tenía que jugar preso. Cáceres perdió los estribos cuando lo vio sobrevolando usted. No, ellos se salvaron porque yo era una avionatica 172 que yo estaba. Lo digo aquí, que había que hacer algo más todavía y que debe hacerse algo más. ¿Y tú sabes por qué yo digo esto? Porque en esta vida o en la otra yo me veo con Danilo Medina. No hubo, digamos, el presidente como tal, usted nunca supo cuál fue la... Porque algo dijo el presidente de eso, a esos militares en el entorno. Usted no supo nada de lo que opinó Danilo sobre su reitero osadía. Yo te exhorto a ti, la exhorto del pueblo dominicano. Que busquen los videos del Palacio Nacional para que tú veas cómo estaban ellos. En el rostro. Porque yo no sabía, ellos creían que era un ataque. Para que tú buscas los videos y lo muestras. Para que tú veas el espanto que tenían. Y más cuando dijeron es Pérsibar que anda allá arriba. Es que ellos esperaban otra cosa más. Y yo no hice nada más y nada menos que volar. Cuatro veces. Hubo un muchacho que aterrizó en la Plaza Roja una vez. ¿Tú no te acuerdas de eso? ¿Y qué le pasó? Dieciséis años. Nada. Nada. En plena guerra fría. Y yo como abogado hice una demarcación de los pros y los contras y lo único que podían hacer a mí era lo que hicieron. Y más nada. ¿Usted está consciente de que en un momento determinado usted estaba tipificado etiquetado por los organismos de inteligencia de República Dominicana como el hombre más peligroso de este país? Sí, lo sé. ¿A qué usted...? Ese servicio de inteligencia que gastaba setecientos treinta y dos millones de pesos había eso. ¿A qué usted atribuye que los servicios de inteligencia de República Dominicana lo etiquetaron como el hombre más peligroso del país? Porque lo voy a decir de ser franco. Si hay una persona que me dicen en mi país que es el hombre más peligroso yo debo intuir que no es por nada bueno. Pero usted ¿a qué usted entiende que se debe que durante años el general Percival y está aquí para que lo confirme era considerado el hombre más peligroso del país? Tú sabes por qué porque yo estaba consagrado yo me bañé en la piscina de Betesda y en la piscina de Silo pues ¿conoces eso? No esa fue la famosa piscina de Jerusalén donde Jesús el Galileo hizo valos milagros curó a un ciego y también curó un paralítico. Sí, pero general espérese espérese no puede ser que el hombre más peligroso de mi país sea considerado así porque él hizo una especie de peregrinaje espiritual a las tierras de donde digamos crece el cristianismo como que es una disonancia cognitiva de todo el tamaño. A los macabeos a los celotes de Israel esos fueron individuos que lucharon por la patria y también lucharon contra el imperio romano. Yo estaba luchando aquí contra la corrupción de este país contra los embaucadores engañadores al pueblo dominicano que se mantuvieron en el poder y rastrearon la perversidad más grande en la democracia en la que ha caído se llama el PLD por eso era peligroso por eso yo era peligroso por eso porque ustedes son los corruptos y que se han robado todo el erario público vete a un hospital pobre como yo tengo la oportunidad a veces que voy al Darío Contreras cuando voy al Morgan y me entro en Merencia yo no entro para que tú olgas perdón tenga el olor del olfato y yo siente el olor de la sangre que hay cuando viene una parturiente o viene un hombre y te dice que no tiene dinero para una radiografía vete a ver los hospitales todavía lo que se ha estado en el hospital de Santiago a ver si está trabajando en el hospital tú sabes la cantidad preguntémosle a los que estaban encargados de eso para que tú veas entonces yo no voy a luchar por eso yo hice un juramento como soldado de luchar por la desabordanía pero también luchar por la libertad del pueblo dominicano general gracias por compartir con nosotros esa experiencia que tuvo que me parece digamos en primicia el aspecto humano de ese acto que honestamente no recuerdo en aquel entonces que haya concitado algún tipo al menos en la opinión pública usted fue muy criticado por eso creo que lo sabe pero está vivo para contarlo dar su versión sin que caramba de repente sea la versión del billete de los dos mil pesos que le quedaría bien a todo el mundo y también el tema haitiano y esto que usted ha dicho ahí de de Claudio Josef Martínez Moïse en fin esperamos en algún punto volver a contar con su presencia acá en Impolíticamente Correcto cuando tú quieras Anéury pero te quiero decir 2016 mira lo que ha pasado y estamos en el 2021 si 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 y lo que fue el objetivo de ese vuelo de tantas que me criticaron ahora todo el mundo yo me encuentro los compañeros míos que me criticaron mucho y sin embargo ahora dicen tú tenías razón tú tenías razón Pérsido suerte general gracias qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país qué caro por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos Danilo dime de Gonzalo qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo porque se supone que si el PND está fuera del poder el líder de la oposición vas a pasar a ser tú de la oposición de la oposición de la oposición ¡Gracias!